... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estrengo! ¡Estrengo! ¡Hola! ¡Bien güey! ¡Es fripida! ¡Lo voy a estar muy bien! ¡Estrengo! ¡Estrengo! ¡Realizeいます! ¡Tenimo y salve! ¡Estrengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas preguntas! ¡Suscríbete! ¡Repex! ¡Que nada vale! ¡Que nada vale! ¡Gracias! 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 Hay que grabar, estoy complicado que es esto Perdón, perdón, me desconcentré Perdón, es que te hablábamos y dije no La perdí Entonces tengo que mover ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!